Música Captura a la Procuraduría General de la República a Damaso López Núñez, el licenciado, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Fue detenido la madrugada de este martes en una operación conjunta con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Ansures de la Ciudad de México. En estos momentos se encuentra declarando en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. También la PGR detuvo hoy al operador financiero de Damaso, Víctor González Sepúlveda, alias El Chompiras. Era el encargado de pagar la renta de la Casa de Seguridad y la nómina del grupo delictivo. Analistas privados del Banco de México ajustaron al alza su pronóstico de inflación a un 5.7% y un crecimiento para el Producto Interno Bruto de 1.66% al cierre de 2017. En esta encuesta los analistas advirtieron que la inseguridad pública representa el mayor riesgo de crecimiento para la economía mexicana. Esto luego de 20 meses que la producción petrolera y la inestabilidad política internacional se ubicaran en el número uno. Y hoy se llevará a cabo el primer partido de ida en las semifinales en la UEFA Champions League. El Real Madrid recibe al Atlético, mientras que mañana la Juventus visita al Mónaco. Ambos encuentros en punto de la 1.45 hora México. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Elia Almanza, ¿cómo estás Celia? Vianey, buenas tardes, les invito a que nos acompañen porque en estos momentos en la ciudad y el mundo ocurren cosas importantes y aquí se lo informaremos. Y con toda la información deportiva nos acompaña Cintia Medina, ¿cómo estás Cintia? Hola, ¿qué tal Vianey? Muy bien, muy buenas tardes, saludo también a Elia, con mucho gusto. Lista ya para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Caedamazo López Núñez, alias El Licenciado, uno de los personajes que disputaba el poder del cártel de Sinaloa, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Fue detenido en la colonia Ansures de la Ciudad de México junto con su esposa. Informes de la Procuraduría General de la República indican que seguía en la pista después de que fue difundido un video, presuntamente desde una marisquería en el poniente de la capital mexicana, donde se le identificó a pesar de que se sometió a una cirugía facial para no ser reconocido. Liberan a Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Salió libre el fin de semana del penal de máxima seguridad del altiplano, tras purgar una pena de más de 11 años de prisión. El mudo, como se le denominaba, quedó libre después de cumplir la totalidad de su condena. México vive una crisis de violencia en 40% de sus estados, alerta el organismo Observatorio Ciudadano. Al dar a conocer su reporte trimestral de 2017, señaló que en estas entidades se carece de políticas adecuadas de combate al delito y solo en 10% de los estados existen condiciones aceptables de seguridad y combate a la delincuencia, algo no visto desde 1997. Sujetos armados irrumpen en una vecindad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Lo hicieron para asesinar a cuatro jóvenes de entre 18 y 15 años de edad. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes y las autoridades ya investigan los homicidios. Y el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, enfrentará su proceso en libertad. Pagó una fianza de 5 millones de pesos y entregó su pasaporte a las autoridades para que fuera posible el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario. Recupera el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan. Asegura que lo hizo porque lo consideró un acto de justicia para los veracruzanos e informó que se convertirá en una casa de cultura. Y luego de la difusión de videos en los que se le observa recibir dinero en efectivo, la diputada de Morena, Eva Cadena, aseguró que revelará los nombres de los políticos que han propagado este material. La excandidata de Morena al municipio de Las Choapas, en Veracruz, señaló que su vida y la de su familia corre peligro. En tanto, incumple citatorio. El día de hoy no se presentó a declarar ante la FEPADE. Ajaca, profesores de la sección 22 adheridos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación mantienen tomados diversos centros comerciales de la capital del estado, donde se impiden principalmente que las tiendas transnacionales inicien labores. Aseguran que si el gobierno no atiende sus demandas laborales, cerrarán las principales carreteras de la entidad. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, confió en que las demandas e inquietudes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que realizarán este mes, no afecten a los niños y las niñas. Aseguró que quienes falten de manera injustificada se les descontará su sueldo y si llegan a tener tres faltas consecutivas serán dados de baja, tal y como lo marca la ley. Firman los seis candidatos a la Gobernatura del Estado de México el Pacto por la Primera Infancia, proyecto encabezado por 135 organizaciones sociales y por medio del cual se comprometen a que en caso de ganar las elecciones del 4 de junio habrán de impulsar políticas públicas eficientes en materia de protección y desarrollo de la niñez mexiquense. Este martes inició en Veracruz el periodo de campañas para la elección de 212 presidencias municipales o alcaldías que se extenderá hasta el próximo 31 de mayo. Los votantes podrán elegir el próximo 4 de junio a los alcaldes, pero también a los regidores y síndicos. En el primer trimestre de 2017 el costo financiero de la deuda del sector público integrado por intereses, comisiones y otros gastos se incrementó 44.3%, esto de acuerdo con los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al periodo enero-marzo de este año. En más del panorama económico el dólar se cotiza este martes en 18 pesos con 81 centavos en ventanillas bancarias del país. En información local, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevan a cabo un periodo extraordinario de sesiones. Buscan aprobar la nueva ley electoral de la Ciudad de México, la ley de alcaldías y el paquete de leyes del sistema anticorrupción local. Continúan las altas temperaturas para el Valle de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes el termómetro alcanzará los 32 grados Celsius, así que no olvide el protector solar e hidratarse bien. Ocho personas perdieron la vida al estrellarse una avioneta de la Fuerza Aérea de Colombia. De acuerdo con las autoridades, solo se han logrado rescatar a dos debido a lo difícil y peligroso que resulta el ascenso al sitio del accidente, esto ubicado en el municipio de Zipacol. Turquía dirá adiós a la Unión Europea si esta no abre una nueva negociación para la adhesión de Ankara al bloque. Eso aseguró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea se encuentra en el aire desde hace varios años y sus progresos parecen poco probables. En el mundo deportivo, Cintia Medina, ¿qué nos tienes el día de hoy? Gracias, pues hay que estar pendientes porque hoy se llevará a cabo el primer partido de ida en las semifinales en la UEFA Champions League. Tendremos un martes que se vivirá intensamente. El Real Madrid recibe al Atlético en un clásico, el clásico madrileño que tiene a todos nerviosos, pues ninguno se atreve a decantar a su favorito. Pinta para hacer una final adelantada y eso sí, en cuestión de números, el Real Madrid tiene ventaja. Bueno, mientras mañana también la Juve visitará a Mónaco, ambos encuentros a la 1.45 de la tarde. Y recuerden hoy, Real Madrid frente al Atlético, 1.45, les estaremos llevando el reporte sobre todo lo que pasa en el primer tiempo. Y en fútbol nacional, bueno, pues regresan ya Triberio y Pablo Aguilar de la audiencia frente a Altas. Los jugadores llegaron el día de ayer y bueno, no daban muchos datos de cómo les fue, solo decían que les había ido bien en el viaje. Ambos jugadores estaban, bueno, cumpliendo una sanción por un año debido a las agresiones que le hicieron a los silbantes. Bueno, pues hoy ya se dio la resolución del TAS y resulta que, bueno, todo el mundo decía que en caso de Triberio sí era injusto. Se le habían dado ocho partidos, después la federación dijo que no, que no sé qué, que iba a ser un año. Bueno, pues se le redujo nuevamente a ocho partidos. Por parte de Pablo Aguilar, todo el mundo creía que ahí sí había una agresión, finalmente le da un cabezazo. Bueno, pues el TAS dice que no hay tal agresión, que sí de repente llegan a tener un choque, pero que no hay agresión por parte del jugador, por lo que solamente se les dio diez partidos de sanción. Dos más que a Triberio, ambos también tienen una multa económica de mil u más. Así que, bueno, pues pronto Triberio ya va a estar listo para la liguilla y veremos hasta dónde llega la América para ver si pueden contar con Pablo Aguilar. Y bueno, después de la intempestuosa salida de Ricardo Peláez del Club América, son tres los nombres que suenan para ocupar el puesto vacante. Uno de ellos es Pavel Pardo, pero más temprano que tarde se encargó de declinar tal propuesta. Sin duda, Santiago Baños, actual director deportivo de selecciones nacionales, es quien va a la punta para ser el nuevo director deportivo del conjunto azul crema. Pero bueno, para ello también se tendría que pensar en quién ocuparía el puesto que Baños abandonaría y que tendría que estar en Copa Confederaciones con el Tri. Y en tenis, después del excelente regreso de Masha a las canchas y salir victoriosa en sus dos primeros encuentros, pues se le acabó el sueño de conquistar el abierto de Stuttgart, pues la francesa Cristina Mila de Lovic la venció en semifinales entre sets, 3-6, 7-5 y 6-4. La final se jugaría entre la francesa y la alemana Laura Sigmund, quien finalmente resultó la campeona del Stuttgart Open, venciendo en tres sets a Kiki, 6-1, 2-6 y 7-6. Más adelante, mucho más en Información Deportiva. Muchísimas gracias, Cintia, y gracias a usted por acompañarnos en este martes en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a arrancar de lleno con la información y en estos momentos nos vamos a enlazar hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde hace unos minutos la dependencia acaba de dar detalles sobre la detención de Damaso López, alias El Licenciado. Me enlazo en este momento con Marco Antonio Martínez, reportero de la Agencia Cuadratín, aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes, Marco Antonio, te escuchamos. Marco Antonio, ¿nos escuchas? En unos momentos más restableceremos la comunicación con mi compañero Marco Antonio Martínez. Mientras tanto, le comento que la madrugada de este martes fue detenido precisamente en un operativo conjunto Damaso López Núñez, el licenciado, quien libra una batalla con los hijos del Chapo Guzmán por el control del cártel de Sinaloa. El licenciado, sinaloense de 50 años de edad, fue detenido en un edificio de la colonia Nueva Ansúrez de la delegación Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. López Núñez, exfuncionario penitenciario, colaboró en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero del 2001, y también le ayudó a fugarse del penal del altiplano en el 2015. Ahora sí, hacemos enlace vía telefónica hasta la Procuraduría General de la República, donde se encuentra mi compañero Marco Antonio Martínez. Marco Antonio, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio. El director de la Agencia de Inteligencia Central, Omar Jamil García, ofreció un mensaje donde informó que Damaso López Núñez fue detenido gracias a labores de investigación. El presunto delincuente estaba considerado como uno de los principales operadores de trasiego de droga en la zona occidente, y así también como un generador de violencia. Él tiene actualmente una orden de detención provisional con fines de extradición por los delitos del lavado de dinero y contra la salud, esto en Virginia, en Estados Unidos. Junto con él, pero en un operativo diferente, también fue detenido en Pesosomoc Giovanni N., quien era uno de sus operadores de confianza. Fue un mensaje muy breve donde no hubo preguntas, y bueno, vamos a esperar más información al respecto. Marco Antonio, ¿se dijo algo acerca de la esposa que también habría sido detenida? No, de la esposa no dijeron nada. Fue un mensaje muy breve, y de hecho solo se habló de Giovanni detenido en la colonia Pesosomoc. Muy bien. Que además fue detenido con tres armas largas, y un paquete ahí de metanfetamina. Corta. Muy bien, Marco Antonio. Muchísimas gracias por tu reporte, y vamos a estar al pendiente de la declaración que se lleva a cabo en estos momentos en la CEDO. Claro que sí. Gracias a ustedes. En unos momentos más, conforme fluya la información acerca de la detención del licenciado, se lo estaremos comunicando aquí en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. En otros temas, igual de última hora, le comento que ha trascendido el arresto de Luis Miguel, el cantante mexicano, en California, Estados Unidos. El cantante fue arrestado en Los Ángeles, informó hace unos minutos la cadena Telemundo. Según este medio de comunicación, el arresto fue confirmado por el abogado William Buckhouse, del ex-manager, que demandó por incumplimiento de contrato al cantante mexicano Luis Miguel. Vamos a hacer una pausa en tres minutitos. Regresamos con más información acerca de la detención de Damaso López, y también, ¿por qué no?, de Luis Miguel. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!